hola a mi comunidad de su canal aprendiendo conmigo gratis cuando hoy estamos a 2 de mayo del año 2022 y tenemos un gráfico de bitcoin en temporalidad de cuatro horas ok te había avisado el día de ayer en horas de la mañana aproximadamente de 8 9 10 de la mañana que teníamos un patrón de retroceso alcista cercano a la media móvil y la cual cumplió ok ahora te había dicho en ese vídeo también que si no pasaba llegaba al punto cero el monitor de acuerdo por falta de tiempo y no pasaba con fuerza la m 55 lo más probable que el precio tuviera una reversión todavía estás a tiempo si todavía estás en long es obviamente ya no le queda tiempo para hacer un rompe y apoyo para seguir subiendo no le queda tiempo en temporalidad de cuatro horas ok así que por falta de tiempo lo más probable que te haga un pequeño valle verde para engañar a la gente una velita por ahí todo extraña para luego continuar cayendo en vista de esto que es la mayor probabilidad no es algo 100% pero una probabilidad bastante alta de que el precio continúe cayendo un poco más ok en temporalidad de cuatro horas de acuerdo así que es posible que si bitcoin cierra una vela con fuerza con cuerpo una vela con cuerpo no la mecha con cuerpo por debajo de los 38 mil dólares o sea debajo de este mínimo más prácticamente los 37 mil 500 aproximadamente llega a cerrar una vela con fuerza por debajo de ese mínimo el cuerpo no la mecha repito el precio irá a parar al próximo mínimo puede ser los 36 mil y algo más o menos ok el segundo escalafón de temporalidad de cuatro horas vamos a ponerla acá que sería el mínimo desde que le inicio el movimiento bajista sería el primer para la primera parada en teoría de si cierra por debajo de este mínimo va a parar cercano a los 36 mil y algo 36 mil 200 y si continúa con mucha más fuerza obviamente ya se esperaría por debajo de los 36 mil no sé qué precio por ahora es un solo movimiento a la vez ya el tiempo le pasó en temporalidad de cuatro horas al precio de bitcoin para poder subir así que ya quedaría a esperar el día de mañana a ver qué tanto sería puede ser el retroceso de bitcoin para ver si se detiene o en qué precio se detiene ok si en vista de que bitcoin tiene este patrón obviamente tenemos que alejarnos de las alco en señores ok hubo solamente entradas muy pequeñas en temporales de 15 minutos 30 minutos que se operaron algunos long y obviamente ya no se pueden porque porque si bitcoin cae todo cae esto es todo amigos si te gustó este vídeo por favor regálame tu like déjame en los comentarios si te si te he podido ayudar en alguna que otra cosita haciendo estos vídeos informativos manera muy muy corto muy breve y bueno comparte el vídeo también con amigos si crees que le importa puede interesar este tipo de información así que actuemos con cautela pero en en cualquier momento se va a venir el el retroceso a la alza de bitcoin cuando no lo sabemos ok lo que hay es que ser paciente porque bitcoin se le acaba el tiempo ok la única bueno que pase un milagro como y con una vez se nos tiene acostumbrado a nosotros de que a última hora siempre reacciona y tal pero por estrategia o por ser disciplinado en el método de operar nosotros tenemos que ser cautelosos ok más ser cauteloso mantener la calma ya por estrategia no se puede estar metiéndose en long por falta de tiempo ahora que suba el valle verde y luego cuando caiga el valle rojo sea pequeño más pequeño que este si el valle rojo obviamente y si podríamos nosotros especular nuevamente al alza de lo contrario nos quedamos quietecitos y cancelamos cualquier long que tengamos por allí activo igualmente para las altcoins ok así que mucho cuidado estar atentos chicos porque el mercado se está especulando muy 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 mal no nada nada bonito ok ahora sí me despido si te gustó este vídeo regálame tu like comparte vídeo con un amigo y nos vemos en un próximo vídeo